Chabelo es un personaje icónico en México, ha marcado a varias generaciones y es el programa de la televisión mexicana más longevo, tiene 47 años al aire y bueno, es un programa de concursos, para los que no son de México, es un programa de concursos dirigido por Javier López Rodríguez, quien simula ser un niño. Bueno, pues ya han dado a conocer que el programa podría finalizar en diciembre de este año, hay que recordar que también acaba de terminar Sábado Gigante, que era el programa de televisión más longevo de Chile y si no me equivoco, el más longevo de América Latina. Y bueno, la situación es que en México ahorita las televisoras están pasando por un momento sumamente difícil, las compañías ya no se están anunciando por estos medios, por Televisa o por TV Azteca, con el apagón analógico muchos se van a pasar a la televisión de paga y en general creo que los anunciantes están prefiriendo anunciarse en otros medios, el internet creo que es el predilecto, a través de YouTube, con su programa de Adwords, a través de Netflix, a través de Hulu. Y bueno, al parecer el último programa de Chabelo va a ser transmitido el 27 de diciembre y bueno, ahora que sabemos esto me pregunto si Televisa va a liquidar con la misma cantidad de dinero a Chabelo con que liquidó también a la gaviota para que se comprara esa casa blanca de las domas carísima. Y ya para finalizar la nota les puedo decir que también van a sacar del aire a Laura Bosso, esto parece ser que va a haber una reestructuración de programas y probablemente, esperemos si no, regresaría Laura Bosso con nuevo programa en el 2017. Esta es la nota, yo soy Alfredo Mata, les dejo un gran abrazo y que estén muy bien.